Llegamos a tu corazón cada día, el diario de Diana, siempre contigo, el diario de Diana está aquí. Hola amigos, ¿cómo están? Puedo decirles buenos días si están viendo el programa de las horas de la mañana o buenas noches, si ya están acostaditos también viendo la emisión de este diario. Hoy estamos con nuestro gran amigo Sergio Villamizar, terapeuta, y vamos a hablar de la ley del menor esfuerzo. Recuerden que ya hemos trabajado las siete leyes espirituales del éxito, hay un capítulo que está en YouTube, diario de Diana TV, aquí la pueden buscar, pueden informarse un poquito de ellas, me imagino que muchos de ustedes también leyeron el libro de Deepak Chopra, las siete leyes espirituales del éxito, cuando uno empieza a entender estas leyes hay un nivel de comprensión más alto y todo se va dando más fácil, eso es lo que me gusta, que cada que asimilas un poquito de información, cada que aprendes otra cosa, como que el mundo se abre y es algo mágico. Sergio, me encanta verte, compartir contigo y hablar de estas siete leyes, sí que me gustan. Namasté, mi maestro interno, saluda a tu maestro interno, gracias por esta invitación, por trabajar nuestra ley del karma, que si no vieron el capítulo los invito a que se vayan a YouTube, porque estuvo espectacular y adicionalmente doy con algo que es de los más poco fáciles de entender y es que la mayoría de los seres humanos cuando hablamos de la ley del menor esfuerzo automáticamente abre los ojos, los pone así, dice, pero cómo así si a mí desde niño me enseñaron que para que las cosas pasen hay que hacer, hay que empujar, hay que luchar, hay que sufrir, hay que guerrear, como decimos en Colombia, sabiendo que cuando yo hago eso, lo único que estoy generando es lo totalmente opuesto a lo que realmente quiero conseguir, entonces, oye, es un programa mágico porque es sacar a las personas para que rompan el paradigma que han tenido toda su vida de que para lograr algo hay que esforzarse sabiendo que eso no es cierto. A mí me encanta esa meditación donde Deepak empieza a decir, empieza a hacernos reflexionar, el árbol no lucha por crecer, la flor no lucha por florecer, el agua del río no lucha por bajar y seguir su cauce, simplemente la ley del menor esfuerzo permite que todo esto pase, pero como tú lo dijiste y nos enseñaron, usted tiene que luchar y usted tiene que ser fuerte y tiene que estudiar o si no, no va a conseguir nada, entonces tenemos ahí como una cosa revuelta en nuestra mente. Claro, y mira que la ley del menor esfuerzo viene originalmente de los Vedas, como lo hemos hablado, 4000 años antes, donde lo único que estudiaban los grandes sabios era la naturaleza y lo que lograron determinar los sabios es que todo lo maravilloso que hay en el universo se genera sin ningún esfuerzo, una brisna de pasto emerge sin esfuerzo, como lo decías tú. El río, y esto yo hago la analogía siempre, es cuando va bajando el agua, no dice, ay Dios mío, allá viene una piedra, entonces corrámonos, ¿no? El río que hace, coge la piedra, la envuelve y continúa su cauce. Esto quiere decir que, sin darnos cuenta, cada vez que luchamos para que algo suceda, estamos yendo en contra de esta cuarta ley y cuando yo voy en contra de una ley, así la desconozca, el universo me envía más pruebas para que tenga que aprender realmente cómo bordear la situación. Quiero que me expliques eso, pero te voy a hacer una pregunta muy atrevida, ¿es decir que a veces es sano quedarnos de brazos cruzados? A veces no, yo diría que la gran mayoría del tiempo. El tema es, miren, hay algo que a mí me encanta, en España tuve la oportunidad de conocer a un filósofo muy reconocido, no voy a dar el nombre acá porque de pronto está conectado, pero él tiene un libro que se llama Hacer sin Hacer, y él dice que lo más difícil para el ser humano de esta época es entender que todo en la vida se debe hacer sin hacer. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, perfecto. Por ejemplo, cuando tú te sientas a, pasaste una hoja de vida y quieres que te contraten, dime qué pasa en el momento en el que entregas la hoja de vida y esperas a que te llamen. Ansiedad, angustia, miedo, me van a llamar, no me van a llamar. Cuando tú generas esos pensamientos... Estás en estado de nervios. ¿Qué haces en ese momento energéticamente o cuánticamente la vibración, tu rum, cambia? Al cambiar la vibración sufre y se genera el miedo porque tú dices que tal que no me llamen y yo estoy confiado en esto y no voy a poder pagar las cuentas. Entonces, ¿qué es lo que haces? Generas una barrera alrededor tuyo evitando que el proceso se manifieste. Entonces, ¿qué sucede con la persona que toma la decisión? Porque acuérdate que esto es un... Y eso se expande y se expande. Y tú puedes tener una emoción o una sensación aquí, pero eso puede repercutir en la China. Entonces, la persona con la que tú te conectaste en la entrevista se convierte, y vamos a la ley anterior donde hablábamos de la ley del karma, en tu karma para aprender algo porque ustedes ya tuvieron un contacto energético. Tú y yo ya tenemos un contacto energético, ya vamos a estar ligados de por vida, aunque no lo queramos entender. Porque algo tenemos que aprender uno del otro. Igual le pasa a la persona con la entrevista. Entonces, si él no ha aprendido algo, automáticamente esa persona que tiene que tomar la decisión piensa en él. Pero como tú tienes miedo, la persona dice, no, es algo que tú no puedes explicar, pero que se siente y dices, no, definitivamente yo con él no me iría. Pero cuando tú liberas el resultado, cuando tú pusiste la semilla y sabes que está en tierra fértil, que eres una persona perfecta, que todo está dado, que confías en ti, que te amas, que te aceptas, automáticamente esa persona por resonancia al otro lado donde esté va a decir, guau, cómo me gustó esta persona y quiero estar con ella. Soy María Elvira Pombo y el mensaje de Tus Ángeles para el día de hoy es creer en ti, tomar las decisiones siguiendo tu corazón. Nos educan en que debemos agradar a los demás, en que debemos complacer y llenar las expectativas de otros. Y en este momento de la vibración del planeta nos estamos sintiendo vacíos, porque hemos dado y dado en desequilibrio. A veces no nos abrimos a recibir. El mensaje lo complemento con las mariposas que ven acá atrás. Cuando uno busca afuera para definirse a sí mismo, se pierde el camino. Ustedes se imaginan que una oruga le preguntara a otra oruga, tengo ganas de hacer como un capullo y la otra le dijera, no, tiene que enfrentar la vida, tiene que no sé qué. Si la oruga no sigue su corazón, no hace su capullo, no se convierte en mariposa. Por eso, las experiencias de los demás y las opiniones de los demás no deben definir ni nuestras decisiones ni quiénes somos. En un momento de silencio, siguiendo su corazón, lo que disfrutan, entusiasman o les genera tranquilidad, eso es lo que deben hacer hoy. Un día a la vez, crean su camino siguiendo su guía interior. Pidan señales a los seres de luz y ángeles que los acompañan. Si están viendo esto, es para que decidan por ustedes y suelten el afuera y empiecen a ser. Un abrazo de luz. Más de 17 años de experiencia. Tu cuerpo en las mejores manos. La Clínica Antienvejecimiento te invita a experimentar un turismo de bienestar y rejuvenecimiento. Un fin de semana todo incluido de rejuvenecimiento facial sin cirugía con la más avanzada tecnología en Medellín. Disfrutarás de tres días de belleza, spa, diversión y donde consentirte será la prioridad. Estarás hospedado en un lugar cómodo, hermoso y exclusivo. Disfrutarás de una noche de dispersión, rumba, sabor y gusto. Llámanos y pregunta por este maravilloso plan y disfruta de los mejores tratamientos de la Clínica Antienvejecimiento. Y es por eso me haces pensar en muchas situaciones de mi vida. Es por eso que a veces conoces a una persona en el momento menos pensado, donde menos indicado es. Y esa persona es la que te puede llevar a ese sueño que tanto has querido, que tanto has tenido. Mira, hay una historia muy linda oriental que habla del hilo rojo en las parejas, ¿cierto? Donde dicen que cada persona cuando se conoce con alguien queda ligada con un hilo invisible siempre. Ponte a pensar cuántos hilos tienes tu tejido hoy para que tú estés sentada en esta silla. En algún momento alguien te vio, le gustó lo que hacías, sentaste a trabajar en otro canal, hiciste otra cosa y empezó esa... Pero tú nunca, y te lo puedo asegurar por los resultados que tienes, estuviste pensando y yo quiero y dentro de 15 años voy a estar allá y en 10 voy a lograr esto y en 15 voy a... Tú lo que hiciste fue, ay, que la vida me dé. Y te gozabas cada momento. Aquí volvemos a Eckhart Tolle. El poder de la hora es el que te manifiesta la capacidad. Por eso cada vez que tú te angustias por algo o que tú dices, llame a este cliente y vuelva y llámelo, hágale a ver si lo vende, hágale a ver si lo cierra, pues lo que estás haciendo es alejando la venta y esto aplica para todo en la salud. Voy a ponerte el ejemplo. Tienes un malestar, empezaste con una sensación en el cuerpo y empiezas, no, yo me tengo que sanar, yo tengo que aliviarme. El universo no entiende absolutamente si eso es bueno o malo. Entonces dice, ah, está repitiendo tanto esto, pues yo le voy a mandar una enfermedad para que aprenda que esto no debe ser así. Entonces, cuando tú te liberas, pones la intención, la siembras en el campo de la potencialidad pura, que yo lo hemos hablado varias veces, pones la semilla de la intención, que por eso fue la primera ley que explicamos que es la de la intención y del deseo, y adicionalmente sueltas el resultado, la manifestación es instantánea. Por eso dices que a veces estar de brazos cruzados es la mejor opción. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sembrar la semilla. O sea, yo no me puedo quedar, y voy a poner el ejemplo, me siento acá y digo, que me lleguen los petrodólares para poderme vivir. No, pero si yo siempre la intención y digo, tengo algo con lo cual puedo servir al mundo, puedo escribir un libro, como estás haciendo tú en este caso, por ejemplo, que le estás entregando una misión de vida a la gente, pero no estás esperando la recompensa, el universo te recompensará, y te vas a acordar de mis palabras, porque todo lo que tú entregas regresa a ti multiplicado, dependiendo la intención que haya en cada cosa. Por eso la intención debe ser amor, no remuneración, no alcanzar, no lograr, no conquistar. Eso es como analógicamente mirándolo, esa hermosa planta del bambú. No sé si tú has leído que el bambú antes de crecer, tiene que durar muchas, muchas, muchas semanas fortaleciéndose abajo en sus raíces. Entonces, las personas dicen, yo sembré la semilla hace mucho tiempo, pero no emerge, ¿por qué no está el retoño? Resulta que abajo ha crecido 4, 5, 6, 7, 10 metros, y el día en que emerge, emerge en tres semanas lo que tú conoces, en tres semanas crece esa hermosura de árbol, porque ya tiene las bases sólidas para sostener lo que va a venir. Igual sucede con esta ley. Lo primero que yo tengo que hacer es crecer hacia el interior, entender que nada de lo que yo quiera manifestar debe estar basado en el ego, como lo hablábamos ahora, sino debe estar basado en el amor conciencia, muy diferente al amor humano. Y cuando el amor conciencia se manifiesta, te entrega el resultado. Por eso estás hoy aquí, aunque tú no lo puedas entender, Diana, has tenido un proceso cármico tan hermoso que te ha permitido ser un instrumento para poder ayudar a tantas personas como lo hacemos a través de ese proceso, y donde tú diariamente le estás entregando esa semilla de amor a esa persona que la necesita. O sea, eres un instrumento donde polarizas el amor. Y cuando eso se da, nada te detiene. Yo te puedo asegurar que tu vida está llena de bendiciones, igual que a todas las personas que nos dedicamos a servir a otros. O sea, mi mamá tenía un dicho hermosísimo cuando éramos niños y me decía, a la gente buena no le puede ir mal. Y es así, de pronto no tienes dinero en este momento, pero déjate que hasta ahora sembraste la semilla. Ahí está la semillita. Ahí está la semilla. Cuando menos pienses, florece y tú dices, Dios mío, ¿de dónde llegó toda esta abundancia? Porque eres creador de abundancia. En este espacio maravilloso de bienestar, hoy vamos a trabajar unas posturas para fortalecer nuestra zona abdominal. Recuerden que esta es la zona, como algunas personas le dicen, zona core, es el centro de nuestro cuerpo. Y obviamente tiene que estar muy fortalecido, no solamente para avanzar en ciertas posturas de yoga, sino también para conservar en la cotidianidad una postura que sea muy estable. Así que vamos con movimientos muy sencillos. Espalda derecha, levantamos doblando las rodillas, llevándolas hacia el pecho, inhalamos, la espalda va un poco hacia atrás, los pies extendidos ligeramente hacia adelante y regresamos. Dos veces más, inhala, exhala, inhala, exhala. Ahora, la pierna derecha va sobre la pierna izquierda y soltamos nuestras manos, practicando también el equilibrio. Dos respiraciones más, fuerza en el abdomen, descansamos llevando las rodillas hacia la frente. Pierna o pie izquierdo sobre el derecho, soltamos las manos y no solamente estamos trabajando fuerza en el abdomen, sino también en nuestras piernas. Dos respiraciones más, rodillas hacia la frente, descansamos. Ahora, vamos a hacerlo un poquito, un poquito más complejo nada más. Soltamos los brazos, bajamos el tronco, toda la espalda, pero no descansamos completamente en el suelo. La cabeza va ligeramente elevada y con una inhalación subimos. Vamos a hacerlo dos veces más. Descansamos, bajamos, exhalas, subes. Bajamos, exhalas, subes. Bajamos, exhalas, subes. Como ya tenemos nuestro abdomen activado, podemos terminar con una postura que es simplemente fuerza en el abdomen y un poco de brazos. cargamos la pierna derecha, fuerza en el abdomen y subimos. Descansamos y vamos con el otro lado. Cargamos nuestra pierna izquierda, plantas de las manos al suelo y subimos. Fuerza en el abdomen. Descansamos y así terminamos esta hermosa práctica. Namaste. Quiero presentarles mi libro. En él están concentrados una cantidad de pensamientos y de herramientas que he aprendido a poner en práctica cada día de mi vida. Porque la felicidad no solamente es una palabra ni un objetivo. La felicidad es una decisión que debemos tomar cada uno de nuestros días con esa actitud que nos levantamos hasta que nos acosamos, viendo cómo la vida nos va poniendo un sinfín de situaciones pero que vamos de manera consciente reaccionando ante ellas. En este libro encontrarás herramientas para construir la felicidad desde la aceptación de tus emociones, desde vivir aquí y ahora y sobre todo de manera consciente. Es una obra, un libro que he escrito con todo mi amor y que espero que llegue a tu corazón. Confianza para transformar lo que puede ser mejor para sentirte como quieres para que tu salud y belleza se reflejen en tu bienestar para sentir que la edad no es un número y que la juventud es una actitud. Confianza para descubrir todo lo que puede ser Clinique Dermoestética y Láser Más allá de una sonrisa es lo que transmites con ella. Bienestar Tranquilidad Confianza Enodontos Tratamientos en 8 horas Prótesis dentales Resinas de alta estética Escríbenos Pregóntenos sin temor Prediagnósticos vía WhatsApp Odontos Clínica Especializada Hoy quiero hablarte de los beneficios del aceite de oliva Reduce el nivel de colesterol el riesgo de infarto las probabilidades de trombosis y la acidez gástrica protege contra úlceras y gastritis además regula el tránsito intestinal beneficia el crecimiento óseo actúa sobre las funciones cerebrales y sobre todo protege los tejidos y los órganos en general de su deterioro además hidrata la piel el cabello y por eso es usado en todo tipo de productos cosmetológicos cuando somos conscientes entonces de la ley del menor esfuerzo también debemos saber que hay que sembrar la semilla que no nos podemos sentar a esperar a que caigan las cosas del cielo porque nada es así tampoco sembramos semilla y soltamos dejamos que todo fluya se lo entregamos al universo a Dios o a lo que ustedes se lo quieran entregar si tú miras el agricultor hace eso él llega y se esfuerza al comienzo donde planea cómo va a ser su cosecha que es lo que tú haces mentalmente siembra la semilla de la intención quiero esto me sueño esto imagino esto quiero lograr esto haces algo para que eso suceda que es la semilla y te retiras pero tú no puedes estar monitoreando yo no sé si a ti te ha pasado y esto le pasa mucho a las mujeres cuando a los hombres nos llama la atención una mujer entonces ¿qué hace el señor? la llamó la primera vez y ella ay tan encantador la llamó la segunda vez ay tan encantador la tercera dice ay no le contesto mira que es la ley pero si tú la llamaste una vez le mandaste unos chocolatitos dice ay tan lindo porque no me ha vuelto a llamar como es de especial yo lo llamo se manifiesta el deseo si me estaba haciendo entender es muy sencillo es entender la vida es natural el proceso es natural no hay que forzar absolutamente nada si tú en este momento estás forzando algo suéltalo porque eso quiere decir que no es para ti o sea el universo te está poniendo todos los obstáculos frente a ti diciéndote ese no es el camino entonces que tienes que hacer cuando eso sucede porque hay más de uno que estará diciendo pues yo estoy desesperado que hago que tienes que hacer recogerte como te recoges salir del caos y llegar al silencio en el silencio haces lo siguiente que es lo que la gente no conoce pides a la deidad al amor a la conciencia a Dios que te abra la puerta que necesitas para trascender el momento que estás viviendo y eso lo debes pedir en tu meditación o en tu oración te pido Dios te pido Jehová te pido Buda en lo que creas que se abra la puerta que necesito traspasar para este momento y te vas a dar cuenta y eso me pasa mucho en los aeropuertos a mí cuando tú llegas y ese vuelo está caótico que te dejan yo me retiro me voy para un rincón cierro los ojos y digo que pase lo que tenga que pasar pero solo quiero mi paz y a los cinco minutos me llaman me ascienden me pasa pero se lo sueltas al universo no te ocupes por algo que tú no vas a poder cambiar el universo se alinea perfectamente para que tú hagas lo que tienes que hacer si es tu propósito y misión Sergio dijiste algo que es clave en este proceso a veces tenemos deseos toda la vida y esos nunca llegan yo me he dado cuenta que cuando esos deseos nunca llegan no son el plan de tu alma o como digo yo que a veces me han dicho no es que no es que la vida te cuide tú misma te cuidas o no es tu plan pero yo lo digo es que la vida me estaba cuidando de algo me estaba evitando algunos aprendizajes me estaba mostrando que había otro camino por donde me iba a ir mejor lo digo desde mi experiencia propia y así funciona eso claro mira esto es como el colegio a ti cuántas veces te han puesto nuevamente las tablas de multiplicar después de que las aprendiste nunca y las aprendiste hace cuántos años por Dios y todavía las sabes confía volvemos a la ley donde si ya aprendiste algo no lo vas a repetir si cuando eras niño pasaste austeridad hambre no había dinero hoy ya lo conseguiste por qué programas que vuelvas a tener hambre porque no confías o sea le estás poniendo al universo mentalmente trabas para transformarlo entonces lo único que tienes que hacer es yo ya hice el examen ya sé multiplicar ya sé restar y aquí para adelante que me pongan todas las multiplicaciones y sumas confiar entregar aceptar lo que no puedes cambiar me encantó cómo has explicado esta ley del menor esfuerzo el día de hoy la entendimos súper bien espero que ustedes sembrar la semilla que es el deseo la intención de lo que se tiene recuerden siempre debe ser con amor para mi bien para todos los demás y soltar obviamente mandarle buena energía contarle a la gente que sabe que comparte tu deseo y que te va también a apoyar en él y de vez en cuando darle una vueltica pero sin expectativa sin sufrimiento sin ansiedad porque así es como si sembrar la misma semillita del bambu y nos todos los días la regamos y empezamos a revolver hasta dañamola dañamos la pobre semilla así funciona esto que mágico Sergio muchas gracias con el mayor amor suelta 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 lo único que te puedo decir confía que tu vibración tiene claro lo que tú necesitas aprender me encantan tus explicaciones que feliz yo soy seguidora y vuelvo y lo digo y a ti te lo he hecho mil veces de las siete leyes espirituales del éxito las trato de aplicar mucho a mi vida pero hoy tengo una información diferente a la que tenía mucho más clara un beso para todos y recuerden siempre que ser feliz es una decisión como digo pasenla rico y Sergio me complementaba pero juiciosos para que no generen karma chao y y Gracias por ver el video.